hola a todos soy idoki y os doy la bienvenida a saltan sanctuary en primer lugar quiero daros las gracias por el apoyo que ha tenido el primer capítulo creo que os ha gustado bastante lo cual es positivo la verdad es que me ha animado un montón a seguir con la serie porque el juego me gusta pero no sabía si os iba a gustar a vosotros así que en general he visto que la acogida ha sido buena así que muchas muchas gracias a todos bueno básicamente que hemos hecho he subido niveles vale he subido tres niveles desde la última vez que jugué y probablemente diréis pero vaya puta mierda de bill tal bueno como no me conozco las armas y no sé cómo escalan no hemos encontrado nada que ahora mismo me apetezca mucho llevar el látigo la verdad es que no me termina de convencer la velocidad del látigo he cogido y subió solamente tres puntos imagino imagino que en algún momento porque de la manera en que funciona esto es que hay cada vez que subes un nivel te dan una perla negra y la perla negra sirve para ponerlo en este tablero de esferas e ir desbloqueando habilidades o así tanto bueno si activas no he visto por ahora igual las hay pero vas mejorando las habilidades si no ya iremos viendo tampoco pasa nada no creo que sea el fin del mundo si hay que grindear se grinde no pero lo que está claro es que este personaje no lo vamos a enfocar al lado de la magia ni divina ni arcana no vamos a ir a ni a mago ni a clérigo que son estas dos ramas de aquí abajo y aquí tenemos como un poco full destreza y esto parece como un poco híbrido no la el espada ching y tal y luego está fuerza no que es el berserker con las armas pesadas y demás lo vamos a llevar a armadura ligera que es lo que creo que más me gusta a mí yo casi siempre en este tipo de juegos en los souls y demás siempre voy lo más ligero posible porque me gusta mucho esquivar y más que aguantar y tanquear sino que me muevo y esquivo y bueno ahora mismo como teníamos desbloqueados de inicios la ballesta y las pistolas y los látigos por ser el cazador de bloodborne pues me he puesto destreza que es para las armas que escalan con fuerza con destreza pero he dicho fuerza dos veces destreza para las armas que escalan con destreza me he desbloqueado también la armadura ligera de clase 1 para que gana también un punto de aguante que está muy bien para que él nos movamos al final el aguante supongo que es exactamente igual que en los souls cuanto más aguante tengas mejor en el sentido de que esquivarás más rápido porque si llevas menos de un porcentaje de la velocidad de esquiva depende de el porcentaje que tengas completado de aguante es decir imaginaos que tenemos un aguante de 100 y si la velocidad de rodar rápido es por debajo del 40% pues si llevamos 40 kilos de equipo y nuestro máximo de 100 pues rodaremos rápido y si llevamos más pues rodaremos cada vez más lento entonces me interesa tener un aguante más o menos decente para poder girar o sea girar y rodar y esquivar mejor las armas de tipo espada no sé si habrá alguna que escale con fuerza nos ha dado un punto de fuerza que tampoco creo que esté mal porque como llevamos una espada bastarda de inicio todavía no tengo claro si voy a seguir con la espada o qué y bueno pues vamos a seguir por ahora por aquí igual como esto es muy flexible ya veremos qué interesa más lo que sí me he fijado es que hay algunos otra otro de los motivos por lo que he desbloqueado la espada es porque veo que la faltriquera está de redomas es para ganar un estus adicional le voy a llamar estus por vamos es poción vale de cura pero es que me recuerda tanto al esto sólo tengo tan metido en el adn todo el tema del estus que que me sabe un poco raro llamarlo otra manera pero voy a intentar llamarlo poción en la poción de curación ya sabéis que tenemos una poción de recarga cada vez que vamos a un santuario entonces he visto que hay algunos puntos donde podemos desbloquear pociones extra y eso siempre está bien entonces digo bueno igual las dagas no creo que las use le metemos espada que es una alternativa y nada seguimos por aquí para falta que tengo que ver porque se pueden eliminar habilidades y no sé hasta qué punto puedo recuperar perlas y porque si eso es así a ver si le doy sin querer aquí que me dice a no me deja no me deja vale digo a lo mejor no me deja no me deja eso es en el momento no que cuando lo usas la perla si no le has confirmado te dejará quitarla vale no pasa nada bueno igualmente esta la iba a coger por el tema de la faltriquera y porque ya llevamos una espada bastarda así que vale tres nivelitos que hemos subido nos quedamos con un poquito de de sal para el siguiente nivel y abajo podemos ver abajo a la izquierda que tenemos tanto el oro como la sal de cómo va cómo va subiendo y lo que nos queda yo creo que esa barra que hay debajo de la sal de los 421 indica cuánta sal necesitamos para subir para subir el próximo nivel de hecho si lo ponemos aquí 700 más o menos tiene sentido 350 sería la mitad estamos un poquito por encima de la mitad así que sí vale pues no me voy a entretener más simplemente quería enseñaros eso y vamos allá esto cómo era eso era no eso es el padre que me gusta bien acabamos con él supongo que esto es lo que vamos a abrir o no está no se abre nada se abrirá por el otro lado no abrimos por aquí no era por aquí dentro para si me acuerdo cómo era esto bien y somos invencibles mientras vale todo bien todo bien no me acuerdo que puse en controles no me acuerdo asignar que puse en el la x usar usar para usar sí para utilizarlos como saltamos con la a puse esto deben de ser personajes no de jugadores está vivo mira que hay uno además tenemos el combo ahí me he subido y todo tenemos doble combo es interesante me han dado por ahí vale 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 probablemente sea por aquí abajo donde tenga que seguir había una puerta no sé si ésta no era era la de ahí arriba mira el payaso este me está calentando ahí ok 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 vale no calentando me ha dejado calentito que es distinto vale 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 ostia espérate espérate que me matan ¿eh? ah se le puede hacer parry a este también no hay problema menos mal porque me la ha jugado muchísimo ahí con el parry no sé qué ha soltado este una orejita ampolla rojiza oye es verdad las ampollas debería seguir utilizándolas para aquí ya fuimos vale estoy un poco recordando lo que hicimos en el último episodio vale la verdad es que si decíais joder que sangriento es el juego sí parece menos sangriento la verdad ups vamos vale pues vamos a buscar dónde está podríamos subir otro nivel ya que estamos y recuperamos la vida y esto lo podemos pasar rápido mira lo vamos a hacer un poquito de grindeíto siempre viene bien estos juegos hay partes más oscuras tendré que aprender a utilizar la antorcha pero vaya yo creo que podemos pasar rápidamente no me pegues joder cuánta vida tienen eh tienen bastante más vida lo que si la resistencia que es distinto a la guante me vendría bien en el sentido de vamos a subir un nivelito creo que le voy a pegar para lo de la curación o sea lo de una faltri ah vale vale perdón árbol de habilidades sí veis tenemos ya podemos utilizar escudos y este tipo de cosas que no estaría mal pero bueno lo de la guante no vamos a poner la de la faltriquera esta que me interesa vale ya tenemos una una no teóricamente me he equivocado ah no no ahí está ahí está vale que tenía que volver a descansar vale estupendo 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 venga vamos vamos que se nos va el día eh que se nos va el día disparará desde ahí sí pero no llega vale el banquete pútrido tampoco nos interesa esto bien ya me dio vale bien te mueres o no no quiere morirse vale ahora sí vale eh no hay un mapa verdad sería sería demasiado ya pedir un mapa probablemente ah no es ahí arriba no bueno esto esto no había entrado yo faltriquera de sal ok probablemente no probablemente no he entrado así que vamos a subir si podemos encontrar el siguiente boss pues mira perfecto y si no pues nada pero supongo que es esta la con la llave de la fortaleza let's go todo bien oh amigo delante pues sí parece que es colega hola saludos viajero tienes una misión mmm tengo misión no o sea sí no sí rescatar a princesa es verdad la que llevamos en el en el barco cierto no he visto ninguna princesa pero no pierdas la esperanza amigo mío de todas formas está bien tener una misión ¿te gustaría saber cuál es mi misión? sí excelente mi misión es invadir el castillo que queda al este derrotar a sus guardianes y matar al dragón suena bien los castillos están para invadirlos y los dragones para matarlos ¿no es así? pues no sé entrar en este castillo es otra historia existe un puente pero está semi derruido hay otro camino pero no es fácil vi un pasaje bajo la fortaleza de la que acabas de salir quizás conduce a una especie de poblado había un atajo que conectaba la playa con el poblado pero no se puede acceder quizás puedas desbloquearlo he oído algo sobre un bufón el bufón conoce una manera de llegar a lugares a los que ningún otro puede es fácil hacer una afirmación hasta que no puedas corroborar realmente tus afirmaciones no serás más que un charlatán vale ya hemos agotado ¿no? sí ok tenía pinta ¿no? ¿esto qué es? perla negra oh vale eso es para hacer al Loki vale este es el puente espero que no se derrumbe igual podemos seguir por allí no sé vamos a intentar desbloquear lo que hay aquí hacha leñador, pantalones de algodón, túnica de algodón ojo a ver pantalones de algodón son mejores defensa de... bueno están ahí ahí eh pesan menos no considero que sean mejores la verdad llevamos una buena defensa ¿qué era esto? túnica de algodón no, no definitivamente no lo que sí igual cambio el látigo por el hacha 12 de ataque lo que sí dice una sencilla herramienta fabricada aquí, aquí esto es esto es escala con fuerza escala con destreza ¡ojo! ¡ey! pues mira por ejemplo la espada bastarda escala con destreza B o sea que me viene estupendo escalar con destreza lo he hecho sin querer diría que lo es escala con destreza el látigo oye pues descala un montón el hacha ¿no? ¡ojito! ninguna tontería ¿eh? lo vamos a equipar a ver qué tal oye y una cosa espérate claro pero espera espera me voy a quitar a ver cómo era esto me voy a quitar desequipar esto si esto ¡sí! ¡uh! vale y ahora espera estoy mirando ¿eh? ¿dónde está el ataque? ataque 12 con 2 a ver espera si hago esto info vale hace 12 con 2 y este hace 11 con 8 vamos a probar el hacha a ver qué tal es más lenta más lenta no mucho más lenta pero más lenta al fin y al cabo vale ojo que me gustaría esto no es una cosa secreta ¿no? ¿cómo llego aquí? ¿puedo bajar aquí? ¿cómo llego ahí? bueno vamos a cruzar por aquí por el puente este se den medio ruido yo creo que puedo saltar ¿no? sí que hay aquí un mensaje dejarse caer sí sí pal tiquera de sal orca hey secreto puerta a la derecha hombre gracias amigo creo que mentiroso ¿no? ah será abajo ¿no? a ver la orca es que estoy aquí me encanta mirar estas cosas ojo escala con destreza ese buah pero lentísimo ¿no? vamos a probarla vamos a probarla lo que pasa es que claro este este arma parece bueno vamos a ir por aquí primero ¿no? ah mira me podía haber tirado me podía haber tirado sin problema lo que pasa es que me parece un poquito se ha ido el murciélago vale envenenan un poco envenenan un poco pero aquí hay una puerta secreta teóricamente ¿no? ¿cómo paso? ¡qué mentirosos! no importa secreta ni leches a no ser que se pueda y yo no lo sepa igual se puede pasar de alguna manera ah mira la orca salta así ah no te puedes caer haciendo el ataque fuerte eso es bueno saberlo vale venga vamos a ver a ver que quiero ver por ahí hay algo vale ah mira perfecto arco primitivo muy bien espérate vamos a darle un mensajito a este de amor no sé si me gusta más que el hacha creo que me voy a cambiar al hacha me parece más me parece más mejor iba a decir yo creo que puedo saltar ahí zurrón de sal lanza de soldado no sé qué hay por ahí pero me da mucho miedo tres antorchas let's go por aquí sí puedo pasar ¿eres alguien? bueno sí hola amigo baratijas a la venta baratijas por dinero amigo me alegro tanto que hayas venido he reunido cosas baratijas baratijas y tal baratijas por oro eso es lo que tengo baratijas por dinero ¿cómo has acabado aquí? yo iba de polizón vendía baratijas en tinybeard baratijas por dinero ¿sabes decir a otra cosa no sea baratijas? aunque soy muy pobre en Cargi hablan de la riqueza incluso los pordioseros como yo tenemos sirvientes allí dicen de polizón salimos al mar después la tormenta o sea que ibas en mi barco imagina la sorpresa en la cara de esos marineros viendo a un tipo como yo entre los restos allí con todos ellos hombres tan honrados todos nosotros flotando en el mar aferrados a tablones temblando bajo el frío glacial no sea ciencia cierta cuántos de los otros llegaron a la costa esa costa escalofriante escalofriante pero las baratijas que encuentro aquí se venden ¿en serio que sí? bastante bien me va pronto podré comprar mi libertad de algún modo de algún modo de algún modo de algún modo venga ¿qué vendes? mechón de pelo la moleta de un soldado en recuerdo de un ser querido contiene la promesa de un futuro encuentro un herrero puede utilizar sus recuerdos para mejorar arma colmillo infinito un colmillo que dejó a una bestia derrotada de haber existido es de la antigüedad mucho antes que su propio dueño ¿qué compra estas mierdas? sí, sí quiero saber ¿para qué sirven? no, a lo mejor no debería vale, antorchas página manchada una página un tomo profano manchado por una oscuridad con una oscuridad cambiante úsala en tu arma para añadir daño arcano a tus ataques aplasta sus quebradizas páginas en un lugar sagrado para eliminar su luz sacrosanta oh hostia espera a clase 2 de armadura pesada no me interesa armadura pesada no vamos a utilizar capucha de mendigo esto es una puta mierda ¿qué cuesta? 500 pavos pero tú qué pero vamos a ver igual lo compro por el tema de creo que es esta compañía ok no lo mataré espero no matarlo bueno vamos a vamos a abrir el el shortcut que tiene que haber un shortcut si no me equivoco aquí y ahí abajo y algo muerte y destrucción ¿no? ojo eres malo ¿verdad? joder que si eres malo a ver uff vale esto bicho a ver si se mañaba el bestiario sería ideal ahí arriba ya no, no hay nada o aquí abajo si hay algo aquí me interesa romper a ver que viene el murciélago joder cuantas cosas ¿no? ¿qué ha pasado ahí? ¿me sale una X? ah esto a la de murciélago ok sí, sí ah mira se respawnean los puentes eso no lo sabía bueno voy a abrir esto pues cuerno de reclamo guía de piedra joder cuantas cosas a ver eh cuerno de reclamo un cuerno de guerra tallada hacelo sonar para viajar a cualquier santuario en el que haya un guía vale eh y lo otro era eh no sé lo que era la verdad la lanza también mola ¿no? ¿cómo escala? fatal eh llave de la fortaleza esto guía de piedra una pequeña figura de piedra con la forma de un intrépido guía ofrece el guía de piedra un altar para invocar un alquimista bonificación para objetos encontrados en la región tengo que mirar vale vamos a seguir avanzando tengo que mirar si eh no sé si quiero ir por aquí abajo la verdad no tengo mucha idea tengo que hostia vaya leche me he llevado ahora se han llevado ya vale tengo que mirar si se puede poner más de un supongo que no esto está cerrado ¿no? ¿o no? ah no no genial nice aldea de las sonrisas aquí creo que estuve hostia la virgen vale joder dog tío parece que eres puto nuevo tío me cago en mi vida vaya leche me he llevado esto puedo pasar ya sin que me haga daño ¿no? vale hostia hostia que me está mordiendo el perrete espera espera joder a ver coño igual aquí no me tiene que haber metido a ver yo también sé pegar no me jodas perro de mierda vale ok hostia mierda joder el parry tío vale uff me voy a curarme me voy a curarme pero ya madre de dios ahora joder vamos voy a rellenar ahora ¿cuánta vida tiene este mierda? ojo 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 no no not today ah este cabrón me lo cargo madre mía igual no tengo que tirar por aquí igual todavía es muy pronto para tirar por aquí pero este tío me está me ha calentado el lomo me ha calentado el lomo y de qué manera a ver creo que cogí una perla negra vamos a descansar árbol de debilidades sí tenemos una perla negra ok ok joder chaval eh hachas ¿dónde están las hachas? ¿hachas dónde van? quiero porque el hacha este me mola alabardero guadañas armas enastadas lanzas a dos manos no espadones espadas dagas arcos no me jodas ¿dónde están las hachas? no me creo que no haya algo de hachas fuerza fortificada me encanta eso a ver un momento a ver un momento espera espera joder aquí me han dado tío me ha calentado el lomo es que tengo que pillarle el punto al parry eh a ver inventario armas clase cero de hacha o sea que es hacha ¿dónde cojones está el hacha? igual voy a ir a es que vamos a ver tiene que haber tiene que haber seguro una habilidad de hachas que no sé dónde está martillos y hachas vale o sea que tengo que hacer este el berserker gano un punto de fuerza uff pero es que no me quiero meter por aquí o sea que no vamos a utilizar las hachas aunque escalen bien bien no pasa nada mmm a ver a ver a ver a ver vale voy a hacer esto voy a comprar aquí para poder tener la faltriquera luego ¿vale? así que estupendamente vale hemos hecho eso ya así que eh ¿cómo era esto? me tengo que acordar eh vale entonces ahora mismo como todavía eh no vamos a hacer nada hacemos más daño todavía con joder vale tenemos que pasarnos a ese tío eh creo que la clave está en definitivamente en vale no me ha hecho mucho daño vale y lo importante no te comas ahora otra vez la trampa estará ahí fresquita otra vez vale a la de murciélago ok vamos a ver igual puedo hacer que se la coman ellos no lo sé si ok mira aquí probablemente iría trampa adelante vale vamos a intentar joder el perro mierda el perrete no quiero que vámonos vale vamos allá esa es venga venga vamos allá otra vez hay que aguantar un poquito ahí no tiene no puede tener tantísima vida ¿no? joder cuánta vida tiene el mierda este igual me estoy equivocando todavía estoy temprano para meterse por aquí aunque bueno si seguimos clavando los parries ahora 500 de sal o sea que este era potente campana de regreso vale hay un arquero igual es un miniboss de estos que ya no salen más a ver cuidado espérate me voy a traer es que no quiero que el arquero me reviente aquí no llega vale cuidado con el berserker a ver bien joder está guapo el juego ahí tranquilito falté crecer mechón de pelo creo que hemos comprado un mechón de pelo por 500 pavos y no nos hacía absolutamente ninguna falta pero bueno cosas que pasan estaría bien que hubiese algún tipo de ¿puedo saltar ahí? así no esto es una trampa ¿no? si es una trampa estoy viendo ahí esto terrorífico delante trae miedo a ver este pavo bueno este lo acabo de reventar oreja de campesino vale pues si es terrorífico delante trae miedo me voy a esperar un poco a ver los perretes espérate que el perro esquiva ¿sabes? el perro el perro hace volteretas no me joda vale el perro ha reventado en mil pedazos vale campana de regreso ahí no llego vale pues voy a intentar a ver si encontramos un santuario por aquí subimos de level tenemos para subir de level vale y otra trampa ahí que me es ¡ah! la ha pisado el perro de puta madre zurrón de sal eso es más que la faltriquera ¿no? puto perro está vivo uff casi me la lía ¿eh? hostia otro campeón de estos tío quiero encontrar un santuario porque a ver es cuestión de tiempo que muera creo que por aquí no es me estoy metiendo en un jardín chaval que por aquí no es seguro y este pavo este pavo hay que hacerle 4 parries para matarlo yo no sé si estoy ready todavía a ver vamos a ver poder mierda vale vale tranquilidad vamos si no me subo ¿eh? a ver estos son como me recuerdan a los caballeros negros de Dark Souls tío ¿no te vas a bajar? ¿no te vas a bajar? bájate no se baja venga bájate venga guapo bueno pues tenemos que hacerlo así a ver eso es oh mierda joder chaval como estoy comiendo palos ¿eh? me he quedado una venga va a ver si desde aquí puedo hacerlo no joder la última si no a ver que quiero matarlo a ver si eso es conducto mental ey de puta madre un vínculo en concentración ingente permite a su portador mantener la capacidad de lanzar hechizos más de lo normal la resistencia mínima nunca baja de un tercio bueno por lo de la resistencia mínima me parece bien por si me pegan algún debuff pues digo yo que eso atentos a las trampas que no quiero comerme ninguna tiene que haber no sé si ponerme un una torchita por si acaso acá hay un loco de esos líder de piedra aquí tiene que haber probablemente haya un a ver como hacemos esto vale solamente uno ahora yo bueno uno de estos tiene que ser digo yo uno de estos tiene que ser un santuario me voy a cagar en todo este no es y aquí que tenemos vale vale por aquí eso es ojo ojo que se viene espada una espada dos manos que primero llevan los clanes de las tierras altas de la isla de dor pero que ahora se ha hecho muy popular en los continentes debido a su versatilidad y fácil manejo su diseño modesto enfatiza al cometido ante la forma un testimonio humilde de las virtudes de la sencillez escala fatal con destreza pero es para meterle fuerza y volvernos locos eh cojones 29 de año un espadón pues ojo porque no puedo a ver los requisitos cuáles son clase 1 espadón porque no puedo a ver esto es una locura y además hace parry pero porque no puedo no me queda ah mira había otro había otra cosa aquí vale pero por qué no por qué no es que hay algo que me dice aquí eh es que no entiendo escala con fuerza peso es por el peso no ahora rodaré uff rodo súper lento vale uff pero vaya 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 vamos a meterle a guante voy a ir ya ya está ya tengo un arma que ya se me ha ido la pinza ya tengo un arma que de hecho espérate es que hay que meterle a guante esto es una trampa ¿verdad? esto de aquí tiene toda la pinta de ser una trampa sí era una trampa vale pero al menos la hemos esquivado medianamente bien vale alguna de estas cosas es un un santuario baby botas de forjador guantes de forjador mandil de forjador esto es un herrero ¿este es un trabajo de herrería? a ver en casa solíamos forjar instrumentos espléndidos a partir de acero de liven puro ¿con qué puedo trabajar aquí? objetos recuperados objetos salvados objetos de un naufragio con eso y con recuerdos vale en casa solíamos forjar vale no me vas a decir lo mismo ¿no? vale mejorar no me interesa no me interesa máscara de pícaro no en todo caso me interesaría a lo mejor mejorar armas pero por ejemplo esto seleccionar ah la podemos mejorar con el mechón de pelo y sal ojito ¿cómo que 6,6 a 13,8? yo no entiendo nada oye pues no está mal el hacha mejorada por 250 vale ¿y qué me vendes? puñal no espada bastarda ya tenemos una espaza varega escala con destreza regular es que la espada bastarda es que el hacha también escala de puta madre no hace mucho daño pero lanza de soldado el arco primitivo ballesta de pelotón que tenemos aquí tarja de madera broquel escudo vale única de algodón pantalones de algodón nada bueno me lo voy a pensar me lo voy a pensar tengo dinero no bajes la guardia de fuera vale gracias compi prestar juramento ah o sea que me puedo cambiar de juramento pero no me interesa subir nivel ¿a qué nivel subimos? vamos a subir un par de niveles ¿no? y guardamos sal para mejorar a lo mejor el hacha me voy a poner aguante me tengo que poner aguante a ver ¿dónde está el aguante? esto es aguante es que ahora ahora me apetece pero me apetece una locura meterme a espadones me apetece una locura meterme a espadones es un pasote como escala con fuerza el arma esa además es brutal no llego no llego ahí pero ¿cómo que si llego? no llego por ejemplo aquí ¿cómo voy a llegar hasta aquí? me sale no ah será de cosas que me interesan ¿o qué? asesino de clase 3 no pero por ejemplo esto es espadones a dos manos ¿de qué? espadones a una mano de clase 1 hostia que puedo llevar espadones madre mía madre mía pues no sé cómo vamos a hacer esto no sé cómo vamos a hacer esto joder le tengo que meter aguante eso seguro mayor aguante yes y le podemos vamos a meter también más curación yo soy un ruinas pero me lo pensaré de todas maneras ya creo que me voy a mejorar el hacha ahora mismo no perdón mejorar el hacha sí tengo mechón de pelo es uno hostia espérate que ahora es de clase 1 y no puedo usarla ¿no? o si puedo a ver ah no es H1 vale 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 pero no entiendo por qué dice joder me estoy liando tengo que estudiarme un poco el juego la verdad espérate me voy a quitar ah mira los puedes stunear o es rápido con la daga el mierda ese vale he perdido ahí vale esta es la parte que me salió un mensaje curiosidad qué criatura insiste frente a una desesperación tan sofocante los demás han empezado a arrodillarse ¿se unirá a ellos? no qué curiosidad tan valiente y ridícula entonces sufrirá y sangrará y caerá y un día cuando se encuentra abatida y destrozada jadando por la falta de aire ahogándose en su propia sangre y su propio llanto ese será el día en que se rayudará y la consumiré ¿esto es un NPC o algo o qué? oh mierda eso es un un cangrejito de estos a ver reviento a ver eso le puedo le puedo romper uff hostia pega eh no quietecito uff no he pisado la trampa porque Dios es grande existe o algo de eso a tomar por culo emocional coger pasta hay berserkers ahí que se ha comido el berserkers que se ha comido la trampa me encanta que los enemigos se coman las trampas la verdad a ver a ver que vas a hacer Antonio que te mando a tu casa loco a ver el berserker ven Toñito me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho uff me va a dar la espaldita eh hay una cosa un detalle que es que los stuneas pegándole mucho hostia tío otro de estos ala a tu puta casa muy bien pues hay un campeón de estos no me interesa pelearme con ellos otra vez pero pues habrá que hacerlo bien buen parry buen parry a ver si con tres parrys lo mato sería lo ideal ese es dos uno más y creo que lo vamos a dejar aquí que ya vamos cerca de 40 minutos de vídeo ¿dónde va? ahora sí ¿no? muertito uh este es más duro ¿no? vale pues uno más venga va ahora ahí estamos ¿qué me vas a dar? uh 500 de sal es que me encanta anillo fiel a estos pavos hay que cargárselos todos anillo fiel vamos a ver un anillo blanquecino de metal tiene un símbolo de protección contra los siniestros desconocidos aumenta tu defensa contra el daño arcano let's go todo lo que sea aumentar defensas me parece bien vale no, espérate izquierda es activado con prueba secreto delante después examina ¿cómo se? ah, que es con la X lo de los secretos vale vale, vale, vale vale me gusta vínculo envuelto ok vale aquí no puedo pasar puedo pasar por el otro lado pues voy a subir ahí a ver este vamos a cambiarlo por este que es el de la magia un fino anillo de metal envuelto en tela aumenta la velocidad al rodar me encanta uh somos rapidísimos me encanta me encanta me encanta vale este tipo de cosas vale lo de estos secretos ya decía yo porque dice comprueba y es verdad es que no es de la manera habitual digamos guía de piedra ok vale o sea que las puertas secretas es con la X pues eso es utilísimo eh y no lo sabía no pises la trampa que estoy viendo la ballesta vale pues saltamos que hay aquí página bendita vale vale eso es para los altares también vale esto es un boss pues lo vamos a dejar aquí os voy a dejar con la mire en los labios del boss y en el siguiente episodio nos cargamos a ese boss porque vaya lo estoy viendo ahí que además me acuerdo este creo que me lo cargué no sé si había que tirar por aquí pero eso es un boss seguro así que nada espero que os haya gustado el episodio voy a ir yendo mientras al a la parte del donde estábamos ah mira vamos a ver esto que es clérigo de piedra perfecto bien 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 por aquí se puede bajar no aquí tengo que saltar bien pues no voy a saltar por ahí no voy a saltar por ahí vamos a volver de la manera educada y espero que os haya gustado el episodio si os gusta la serie ya sabéis que parece una tontería pero si le dejáis un me gusta para mí sirve me sirve de motivación para decir oye os sigo gustando esto lo sigo haciendo me encanta que hacer algo que hostia este pavo se ha ido vaya vuelta me acabo de dar aquí ¿no? más buena y la trampa se ha vuelto a poner bueno por lo menos los enemigos no vuelven a salir hacemos aquí pasamos esto es vale pues guardamos aquí estupendo lo vamos a dejar aquí pues lo he dicho espero que os haya gustado mucho el episodio ya sabéis que si os ha gustado eso le dejáis un me gusta hacéis algún comentario o compartís el vídeo todo ese tipo de cosas a mí me sirven gracias por hacerlo y os recuerdo además que hago directos en twitch en twitch.tv de lunes a viernes lunes, miércoles y vienes a partir de las 10 de la noche y martes y jueves a partir de las 6 de la tarde siempre en horario peninsular español o central europeo lo que prefiráis es lo mismo si hago directos en algún momento fuera de ese horario seguidme en twitter abajo en la descripción tenéis el enlace porque ahí suelo avisar cuando estoy online fuera de mi horario habitual nada más por ahora espero que seáis muy felices que tengáis muy buen resto de día y nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces chao chao y nos vemos en el siguiente vídeo